La Antártida se está volviendo de color verde por el cambio climático. Un grupo de biólogos ha descubierto que algunas partes de la Antártida se está volviendo verde ya que el cambio climático está derritiendo la parte sur del continente. Dicen que sus resultados son paralelos a los efectos observados en el Ártico, que está experimentando un aumento de la cobertura vegetal debido al aumento de la temperatura del clima. El estudio, publicado en la revista Current Biology, muestra cómo los investigadores encontraron algunas tendencias preocupantes en la Antártida. A medida que la temperatura se ha ido elevando, está haciendo crecer las plantas, en particular el musgo, que ha aumentado de manera significativa. Como se espera que el calor vaya en aumento, se prevé que este caso se expanda, alterando radicalmente el ecosistema, el suelo y el medio ambiente de la zona. Los aumentos de temperatura experimentados más o menos hace medio siglo en la Antártida han tenido un efecto drástico en los bancos de musgo que crecen en la región, afirma el Dr. Maya Mesbury, de la Universidad de Exeter. La Antártida tiene el récord de ser el lugar con más viento, más seco y más frío de la Tierra. Como tal, y a pesar de sus 14 millones de kilómetros cuadrados, alberga sólo el 0,3% de la flora del planeta. Sin embargo, lo que la investigación ha encontrado es que incluso un ligero aumento de la temperatura en esta zona dará lugar a rápidos cambios en la cobertura vegetal, lo que inevitablemente va a alterar el ecosistema, la biología y el paisaje de este remoto y, aparentemente, intacta región.